Quitarme el sombrero antes ni hablar por una dama Hoy día me arrastro y no sé qué más cuando me llaman Fui perro feroz, me da de comer en su manita Mis dientes de lobo se han de volver más a boquita Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos Por una muñeca me hice chiquitín, me hice mamá Cuando le toco Estoy a sus pies, que será de mí, es mi verdugo Por sus celos paso las de caír bajo su yugo Un bello alelí que me pareció de maravilla A un bello alelí me lo arrebató con su sombrilla Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos Por una muñeca me hice chiquitín, dice mamá cuando la toco Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos Por una muñeca me hice chiquitín, que a miñeca 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 me hice chiquitín, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!